¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Top Spin 4, en el querido Top Spin 4 para jugar en este caso con Nadal porque desbloqueé ya el tercer equipamiento de Federer, que lo veis aquí moradito así que toca el de Nadal, que solo tiene dos y me toca uno por desbloquear así que vamos a jugar así de naranja, por ejemplo, tenemos que jugar contra Federer para desbloquear el equipamiento así que nada, vamos a utilizar el morado, para eso es el nuevo y tenemos que jugar, vamos a jugar en muy difícil no, vamos a jugar en difícil porque el caso también es pasarlo bien y no sufrir en demasía aunque, bueno, si queréis podéis comentar a qué tenista queréis que desbloquee el tercer atuendo que son prácticamente todos menos Federer y en este caso ya es Nadal y en qué dificultad queréis que lo haga porque la mínima es en normal bien, así que nada, difícil y tenemos que jugar, a ver que le he hecho yo aquí foto a los objetivos y es en, uy, imagino que será en Dublín, no, sí, en Dublín, en hierba, con 3 sets, 3 juegos y super tiebreak vale, nivel mínimo de la IA en normal, pues venga, vamos a ello 3-3 y sí, esto es importante porque recuerdo que esto creo que lo hice ya o sea, ya hice un partido Nadal-Federer en máxima dificultad además pero el problema es que no puse el super tiebreak y entonces no me lo contó pero bueno, los típicos fail míos, en fin vamos a ver si podemos hacer un buen partido de estos pistosos y demás y de paso voy comentando un poco, bueno, cositas del canal madre mía, este juego, la sensación que tengo yo siempre al jugar este juego de, de, no sé, de, de realismo o de, de sentimientos, no sé tío que no, no lo tiene cual, no lo tiene ningún otro pero ninguno pues ahí que vamos, sí señor realmente nunca me he fijado yo mucho del público siempre sé que el público de este juego tiene las cabezas muy raras y las manos y todo pero dentro que cabe fijaos, podemos jugar así con este ángulo de, de cámara no sé si os gustará más o menos pero bueno, yo voy a ir cambiando de ángulo y ya está vale, se nota el otro día jugué un partido con vamos, este mismo vídeo que estoy grabando de, de bloquear atuendo pues lo hice con, eh, Djokovic contra Nadal para desbloquear el atuendo de Djokovic y lo puse muy difícil en Madrid, por cierto, en tierra batida y me cago en Panini, chaval lo que me estaba costando el partido perdí el primer set eh, 3-1 lo perdí y el segundo set iba 1-1 había ganado yo Misaki y me estaba ganando el, el suyo y... y nada, se me apagó la consola así tal cual pero bueno vamos a ver si podemos hacer algún ace también que molaría y vamos tirando me cago en Panini la dificultad entre es muy difícil y, y difícil eh, varía enorme yo no quiero que varíe tanto pero bueno, vamos a ver también como como saca Federer vale, Pablo buenísima no la he visto lo siento no sé por qué no le he dado he esperado como demasiado pero bueno en fin el primero rapidito vamos a ver el saque de Federer y a ver la ventaja que obtiene con su saque de momento lo echamos para atrás y fuera, ¿no? perfecto pues vámonos que nos vamos vamos a intentar subir mira por dónde iba a subir Federer lástima que no ha subido va a subir de nuevo pilla esa igual deberíamos haber subido ahí nosotros vamos a echarlo para el otro lado ojo que lástima si lo hubiese dado bien potente hubiese sido un paralelo bestial vamos a intentar subir cuando podamos por ejemplo ahora hemos subido muy mal hemos subido muy lentos muy 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 lentos bueno no pasa nada buah pedazo de ace bueno al menos es más divertido con su saque no lo vamos a tener tan fácil toma resto ganador chaval siempre que hablo pasa lo opuesto a lo que estoy diciendo siempre vale estaba clarísimo nos hemos movido bien nos hemos anticipado así que perfecto venga lo tenemos ahí vamos al paralelo venga a correr no que mamón que lástima tío ese globo se me ha quedado muy muy cerca de la red muy en la mitad de la pista y y me revento mira que tenemos ahí rotura pues hola nos hemos esperado estupendamente tío no calculo no calculo no calculo me cago en panillo no calculo no calculo tío desde este con esta vista no calculo venga va menos quejas y más tenis que estoy aquí en mitad de la pista y normal normal que tenga complicaciones wow que lástima ya lo intentaremos de nuevo venga muy bien a ver que no quiero que se me complique corre que mal estoy subiendo pero bueno uff me cuesta subir eh ah red tío que lástima hombre me la juego eh oh oh tengo que jugar en la red más en paralelo no tirarla al centro por ejemplo venga punto importante perfecto y vamos a abrirle pero bien no tío vaya ángulo me lo he comido vale vale fuera menos mal uff me pongo muy tenso eh me pongo muy tenso y en mitad de la pista reviento un buen un buen saque un poco de subida y ya está venga que llegas ahí está el contrapie sí señor tenía ahí un buen un buen ángulo abierto vamos a verlo esa derecha casi invertida de Federer ha sido ha sido cuanto menos dolorosa menos mal que el cortado que hice paralelo fue muy bueno porque si no hubiese estado perdido nada tío bien cuando cuando estás en media pista intenta hacer que no lo he hecho muy bien el paralelo ha sido más potencia que precisión en este caso pero al estar más cerca de la red la bola pues obviamente tiene menos menos distancia que recorrer y eso al final eso al final ayuda bastante joder tío 30 vamos vamos ahí lo tenemos ahí lo tenemos sí señor una buena dejada una buena subida para que no tenga ángulo para para colocar la pelota porque al final el mamón es que fijaos donde le iba a poner cortadita eso sabría un ángulo que si estaba ya en el fondo no llegaba bien así que guay venga punto de set perfecto vale pues el primero es nuestro a ver si continuamos así de bien con el segundo además tenemos toda la ventaja ahora ya que tenemos el saque si no perdemos el saque al menos tendríamos la posibilidad de tiebreak así que tenemos ya todas las de ganar y si encima le rompemos pues mejor así que importante que no nos rompa y ya de paso vamos a jugar en este set con una cámara diferente con una que me gusta que es la tv cercana así que esta es la típica mía de toda la vida madre mía chaval como se nota la cámara vaya ace que acabo de meter y si pillaba esa vamos Nadal había ido para arriba corriendo el recoge pelota es un temerario no se ha inmuntado chaval del pelotazo que que a punto le dan la boca vale bien mierda tío creía que no llegaba no se porque me he confiado y creía que no llegaba a esa y la verdad la verdad es que ha llegado estupendamente creía ya que la que la bola le pasaba y y nada que lástima tío bueno vámonos esa sí esa sí que le ha pasado ah bien perfecto el mamón llega llega esa crack no llega a ser dejada porque ya sabéis que la definición de dejada al final es que tiene que dar dos botes dentro del cuadrado de de saque no aunque la definición de cuadrado de saque no sé si la estoy empleando bien no sé si se llama cuadrado de saque pero sabéis a lo que me refiero en fin vamos a ello esto lo tenemos ya vale mira esa sí quería que le iba a dar vale vaya tú solo no sé ni cómo la he puesto ahí me cago en todo tío lo que tiene que hacer cuando uno te sube la red tú tienes que pegar un pelotazo al menos si no tienes mucha precisión tú pega un pelotazo más o menos casi centrado y ya está si la devuelve el contrario la va a devolver por lo general mal ya es mío no llegan no son está está en el pasillo así que un liftado con un bote enorme sí la pilla pero se queda muy retrasado se queda muy en el fondo así que eso nos da muchísima ventaja vamos a ver si vámonos qué globaco tío me esperaba que lo pillara en verdad creo que se ha quedado un poquito parado ¿no? a verlo mira que quería hacerle un passing pero he dicho estoy en una mala posición me ha hecho un buen golpe hago un globo y me dejo de tonterías y luego a ver qué pasa ¿no? y la verdad que el globo ha sido bastante bueno uff qué susto voy a buscarle todo el rato su derecha ahí está por buscar también un poquito el contrapié y el ángulo que ya sabéis que en este juego tampoco es que se note mucho el contrapié de la máquina pero bueno subimos y fácil bueno no hace falta repetirlo lo ves ahí hecho mal la subida qué buena qué buena qué buena qué buena bolear o sea hay botones especiales de bolea el cuadrado es una bolea que a ver se la echa fácil al contrario pero es una bolea que es segura ¿no? por lo general tenemos punto de partido ¿eh? vamos a buscar el ace rozando el ace madre mía el nota ese me tiene manía yo creo que ha dado un poquito en la línea vamos a buscar esta vez todo el rato el revés por eso hay que buscarlo vámonos vámonos cuidado con uff me veía un paralelo ahí bueno vamos a intentar al menos ganar un poquito de tiempo y vamos a echarlo para atrás para hacerle una buena dejada que no ha sido tampoco muy buena un buen globo eso sí y ganador me hubiese me hubiese gustado bastante que que hubiese conseguido llegar al globo federer pero bueno ha estado bien ¿no? lo hemos movido esto es muy difícil esto no me lo deja hacer ni de coña ahí por ejemplo en esa escena que habéis visto ahora mismo está intentando bolear duro con el círculo o sea esa bolea es muy complicada de realizar al menos para mí mira has desbloqueado equipamiento tercer equipamiento de nadal vamos a volver a jugar bueno mira aquí podemos ver las estadísticas un poquito ahí las tenemos y vamos a salir aceptamos y vemos un poquito el equipamiento que la verdad creo que era pantalones de raya si no me equivoco y la camiseta no recuerdo no recuerdo ahí James Blake por ejemplo también lo tenemos que desbloquear pero bueno a ver partido uy 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 partido individual sí claro partido individual y luego me deja la opción de elegir el tenista a ver pues aquí tenemos a nadal con su tercero que es verde y pantalones pirata vale pues ya ya lo veremos en algún otro vídeo de momento tenemos todos estos para desbloquear el tercer equipamiento que la verdad que quedan bastantes el de Agassi no se puede por desgracia porque además tenía pensado el de traer a Agassi pero tiene que ser con un código especial así que mira Rafter por ejemplo contra Sampras estaría bastante bien así que no sé podría ser el siguiente partido así que bueno simplemente si queréis alguno en concreto me lo dejáis en los comentarios y si queréis también decirme pues venga inténtalo es muy difícil a ver si te destrozan o lo que sea y ya está en fin muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós ¡Gracias! ¡Gracias!